Atención. Gracias por su atención. Momento, esa no es la intro correcta. Excelente, mucho mejor. El metro de la Ciudad de México es un lugar totalmente misterioso, lleno de historias y anécdotas. En cada una de las 195 estaciones ocurren sucesos inexplicables. En una de ellas, la estación Chabacano. Sus instalaciones guardan un inquietante misterio, tan intrigante que no te quedarán ganas de volver a este lugar jamás. Ah, mentira. ¿Alguna vez te has preguntado, seguramente, de todas las historias que ha de contar el metro chabacano si éste hablara? ¿En serio? Claro. Suena extraño, pero un solo lugar te puede contar cientos y cientos de historias. Pero tranquilo, te puedo asegurar que no son historias paranormales, ni cuentos de terror. ¿O sí? ¡No! Simplemente, hoy contaremos aquellas historias que a todos muy probablemente nos ha pasado o hemos vivido en este lugar, o que este lugar ha vivido para nosotros. Chabacano parece una simple estación del metro, pero apuesto a que aquí siempre vamos a encontrar cosas curiosas. Empezando por el nombre. ¿Por qué se llama chabacano? La historia cuenta que hace mucho tiempo, en las colonias Asturias y Vista Alegre, lugar donde hoy se ubica la estación, había una vieja calle con hartos árboles que daban chabacanos en grandes terrenos que cubrían a las colonias que apenas y empezaban a asomarse. Pero la urbanización y la invasión del hombre en esta zona hizo que ciertos arbolitos desaparecieran. Pero el nombre se quedó y la calle se llamó Chabacanos. Esta referencia fue utilizada años más tarde. En 1969, un diseñador de Nueva Jersey y un equipo de destacados profesionales mexicanos idearon un dibujo de un chabacano para representar a la estación de la línea de metro que cruzaría esta calzada. ¿Se le pudo haber dado un mejor nombre a la estación o no? ¡No! El nombre de chabacano es fácil de recordar, pero sobre todo muy representativo. En cuanto se construyó la línea 2 del metro, la colonia Asturias fue beneficiada con este bello transporte. El metro llegó a reemplazar los viejos tranvías que anteriormente habían cruzado por este hermoso lugar, desde aquellos carros clásicos hasta los PCC. Es curioso saber cómo era la primera estación del metro chabacano. Y digo primera, porque cuando se inauguró no era como hoy la conocemos. La primera estación chabacano que abrió sus puertas en agosto de 1970 era como las otras estaciones superficiales de la línea 2, pues la estación solamente contaba con un solo andén. Si no me creen, sean muy observadores. Aún permanece parte del viejo andén. Y pues sí, inéditamente existe una fotografía donde se puede apreciar mejor cómo era la estación antes de su remodelación. Bajo ese diseño de un solo andén, la estación duró por 15 años, porque a mediados de los años 80 se construye la línea 9 del metro. La construcción de este nuevo trazo aprovecharía un viejo paso a desnivel para convertirlo en el túnel que cruza esta línea que comunicaría ambos extremos de la ciudad. Esta hace que conecte con chabacano y se haga literalmente una nueva estación. Es así como nace la solución Barcelona en México. ¿Pero qué rayos es la solución Barcelona? Es un modelo de construcción aplicado para el metro, que simplifica la facilidad de ascenso y descenso de pasajeros en un solo lugar, reduciendo el tiempo de traslado, teniendo un andén central para descenso y dos laterales para ascenso. Por si me preguntan la solución Barcelona nació en el metro de Barcelona. Gracias a esto chabacano se convirtió en la estación más grande y elegante de la red del metro, siendo un ejemplo de ingeniería para el país. Por eso, con el tiempo fue adquiriendo mayor importancia. No era una estación con mucha afluencia, pero aún así, siempre era común ver grandes aglomeraciones de gente tratando de entrar a un tren, de los cuales, por cierto, circularon por aquí los MP68, NM73 y NC82. Una estación de suma importancia. Su diseño futurista y sus interiores construidos con la última tecnología de aquella época, atrajo las miradas de personalidades importantes del medio internacional. ¿Se imaginan una película de ciencia ficción grabada en el metro chabacano? Pues sí, esto fue posible en 1990, cuando un actor lo suficientemente musculoso y con la acción en sus venas, viene a México para grabar Total Recall, o conocido en este lado como El Vengador del Futuro. Arnold Schwarzenegger escoge este lugar por tener un ambiente futurista. La película se graba en su mayoría en este país. Pero en la estación chabacano se genera la acción. La famosa persecución dentro del metro ocurrió en las inmediaciones de la estación de la línea 9. Aunque esta escena principalmente se filmó en dos locaciones en la ciudad, la que destaca por su presencia es la estación chabacano. Para esta escena se tuvo que hacer realmente un esfuerzo para realizar la grabación dentro de una estación caótica por el número de usuarios que ya se veía. Bueno, en realidad la grabaron en la madrugada. En la película todo era gris. La pared gris, los anuncios en color gris, hasta ese NM79 se pintó de gris. Realmente le quisieron dar un ambiente futurista, obvio con la moda ochentera. Tan solo miren esos cabellos, o esas pantallas que parecía que habían ido a comprar al Viana. Pero vamos, así veían el futuro. La estación en poco tiempo fue adaptada para la película, siendo así que taparían todo lo relacionado con el metro. Logotipos, señalización, correspondencia... Ah, pero el color de la línea no lo quitaron. La película entonces se desarrolla en la estación chabacano, aparentando ser otra. Obvio le cambiaron el nombre. No fue la gran cosa, de hecho. La escena principal implica una persecución de... ¿Qué es esto? ¿Ya vieron? Repite, por favor. Un letrero de correspondencia. Ah, caray, se les fue en la edición. ¿En qué estábamos? Así. Cuenta la leyenda que, si miras por las noches al techo de la estación, podrás notar aún restos de sangre de la película. O, bueno, restos de pintura que representa la sangre de la película. Es curioso cómo la modernidad de la estación chabacano llamó la atención de los productores de esta película. Realmente, se escribió un importante capítulo en la historia del metro y de la ciudad. Cuando los productores y los actores abandonaron México, el metro chabacano siguió con su vida normal. La misma gente normal, las mismas estaciones normales, los mismos trenes, todo siguió igual. Pero lo que nadie sabía era que, en las afueras de la estación, se estaba construyendo una más. Bueno, en realidad sí lo sabían, pero con el acelerado desarrollo de la ciudad, la gente no le tomó importancia al asunto. O simplemente lo ignoraron. Bueno, eso creo yo. La línea 8 se estaba construyendo y haría correspondencia con las líneas 2 y 9, haciéndola aún más grande de lo que ya era. Se inaugura en 1994. Fue inaugurada con un tren MP82 en aquel entonces por el innombrable de México. Su modelo de construcción fue similar a las demás, con solución Barcelona. Realmente homologaron a la perfección las tres estaciones. Y si la estación ya era bonita por sí sola, ese toque le da un estilo único frente a las demás. Además de que colocaron un mini museo que presentaba otras redes de metro de otros países. Es realmente interesante. Hoy Chabacano es tan importante para el metro y para la ciudad. Tanto así que muchos la han recreado hasta en el Minecraft. Ahora siempre que viajas en metro es inevitable pensar en esta estación. Ya sea de día o de noche, siempre, realmente siempre, habrá gente. Muchísima gente. A pesar de no ser de las de mayor afluencia de la red, el número de usuarios registrado es impresionante. Pasar por aquí en hora pico, sí que te sacará un dolor de cabeza y otras cosas. Si tienes suerte de salir entero aquí, serás todo un máster. Y es que sí, que todas estas personas tienen una historia diferente que contar en esta estación. Como al que dejan plantado debajo del reloj. El aferrado que no deja entrar ni deja avanzar al tren. El que se pierde en este laberinto de correspondencia, o el que se equivoca y sale por el lado contrario. Y a propósito de esto, todos alguna vez nos perdimos dentro de la misma estación. Sí, así es. Todos. No quiero imaginarme cómo le fue al foráneo cuando llegó a Chavacano la primera vez. Y es que unos no saben cómo llegar a la línea 2 y otros realmente sí que están perdidos. Aquí porque estamos, porque las cosas se nos volvieron a perder, pero esta vez fueron en el metro. Ya vamos a buscar. Chavacano, la céntrica estación del metro de grandes dimensiones. Utilizada en algunas ocasiones como escenario de coreografía. Si tienes hambre, al pasar por aquí te puedes topar con varios puestos de empanadas y dulcecitos. O para gustos más exigentes, también locales de comida china y sándwiches pueden satisfacer tu hambre. Chavacano es el lugar cuyos olores van acorde a la ocasión. Sí, por un lado, huele a biscuits, churros y a pizza, a zapata quemada del tren y sobre todo a sudor. Mucho sudor. Si en el metro vas a viajar, tu axilita debes lavar. ¿Ya vieron este mural? Pero eso sí, muchos terminaron sí o sí pasando por este lugar, donde se encuentra una gran pintura realizada por Jorge Flores Manjarres, que representa a grandes artistas y músicos del rock mexicano, arriba de una biblioteca que siempre que veo está cerrada. Y frente a esta pintura, el amplio espacio permite que sea aprovechado por muchos. No me refiero a los días de trueque en la estación, sino más bien a la realización de varios eventos culturales en este pedacito de la estación. Desde toquines de rock, conciertos de música de variedad en donde poder elegir entre la adictiva y la banda costa chileña, concursos de baile para todas las edades, fiestas de high energy para los chavos rucos y eventos de cumbia bien guapachosa para que te pongas a bailar con tu pareja después de un día de jale. Todos estos pequeños eventos culturales dedicados para la gente que no gusta del reggaetón y los corridos tumbados. Para gustos exquisitos, el compositor Javier Álvarez le dedica a la estación una melodía sinfónica llamada precisamente Metro Chavacano. Es un deleite escuchar esta majestuosa pieza inspirada en esta estación. Hasta aparece en alguno que otro comercial y cortinilla de televisión. Chavacano es un ícono de la ciudad, pues también diversos artistas anónimos la utilizan para plasmar sus ideas. Un día, una violinista surcoreana Ji-hae Park sorprendió a los usuarios del Metro con una impresionante interpretación de música clásica a través de este instrumento. Hasta momentos deportivos ha tenido este lugar. Imagina que un día vas caminando por la correspondencia de línea 2 a línea 9 cuando de repente te encuentras a Mascarita Sagrada y a la parquita en un cuadrilátero. ¿En serio? ¿Lucha libre en el Metro Chavacano? Pensaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Y así como en el Metro hay eventos de lucha libre, hay también personas que hacen de la estación un escenario de lucha libre y no precisamente en un ring Algo que hay que destacar es que en esta estación se puede dar un taco de ojo cuando se realiza el viaje sin pantalones en el Metro. Es tan famosa esta estación que varias personalidades importantes han pasado por aquí Luchadores Danonino Vox Boni Capitán América y hasta un presidente de los Estados Unidos pasó por Chavacano Bueno aunque solo pasó de paso Pero no todo es felicidad pues el Metro Chavacano es una de las estaciones donde existen más casos de su Es lamentable que se escoja esta estación para darle fin a su vida Pero existen otros tipos que escogen esta estación para jugar con su vida Es un mundo de contraste Porque mientras hay instalaciones limpias y en funcionamiento existen otras que están para llorar A pesar de eso el Metro se preocupa por ti En tiempos de frío encienden las fogatas especiales en todos los trenes que circulan por aquí La estación donde pasan cosas extrañas Oh miren Un Michi viajando en Metro Y hablando de gatitos que me dicen del tianguis temático de la simpática Hello Kitty Ubicado a unos metros de la estación el tianguis instalado todos los sábados a partir de las 10 de la mañana es el lugar ideal para los amantes de este tierno personaje En donde puedes encontrar una gran variedad de artículos alusivos a este dibujo animado hasta en gorditas de chicharrón y paletas con su figura la puedes encontrar Chavacano una estación preferida por reguetoneros y chacas y no precisamente porque cada 15 días pasa por aquí la barra de la américa que se dirigen al estadio azteca sino otro tipo de reguetoneros esos que les gusta echar desmadre con una de guayaba en una mano a no me creen aprecien este precioso momento en todos los pasillos siempre habrá puestecitos de dulces de paletas de curiosidades y hasta de accesorios para el teléfono si pasas por aquí no podrás resistirte a un bubu lubu frío o unos chetos con harta salsa de la que pica puedes comprar audífonos de 10 pesitos llaveritos de moda lamparitas adornitos y todas esas cositas que uno siempre quiso tener por otro lado algunos de los llamados vagoneros siguen haciendo de las suyas y te ofrecen increíbles productos de alta calidad pero tranquilos que estas personas solo hacen su trabajo y mientras estés en este punto puedes elegir entre ir a cuatro caminos si prefieres a Café Tacuba o Pantitlán si lo tuyo es el Aragán depende si quieres ir a atragantarte con una torta sureña con harto jitomate y chorizo en barras allá por Tasqueña y después quieres ir a tomarte un buen tequilazo a Garibaldi o si eres de barrio y vas a Iztapalapa en dirección Constitución de 1917 o si te sientes de varo y vas a las zonas nice de las Lomas y Santa Fe puedes ir a Tacubaya lo que tú seas lo que tú prefieras lo que tu destino te diga el punto de partida siempre será Chabacán y si al final del día sales literalmente del metro Chabacano puedes degustar un platillo típico mexicano quesadillas carnitas taquitos de sesos o un buen pozolito de una fonda que yace en la esquina puedes salir por línea 9 donde una vieja y deteriorada escultura adorna la entrada por línea 8 para que veas una solitaria calle o por línea 2 para que sientas el verdadero color de la ciudad si pasas por aquí encontrarás muy buenos lugares donde podrás entretenerte y satisfacer tus encantos en realidad yo hablaba del parque El Pípila y es así como el metro Chabacano vive día a día miles de historias que quizás no muchos conocerán pero como te conté la red del metro es muy grande y extensa y la gran cantidad de estaciones que la componen nos comparte una interesante historia que contar es hora de recorrer todas las líneas del metro para encontrar más historias ¿te gustaría conocerlas? no no se olviden de mí yo también estaré bueno sí bueno igual me acompañarán por lo pronto nos vemos en la siguiente estación saludos muy especiales para los destacados miembros de este canal Neo Artur Ulises Manzano Eduardo Cortés López Fausto Rivadavia Julio Rodríguez Iván Oldín Francis Korn Martínez Ibukio Sirio y Redovillian si tú también quieres formar parte de este equipo te dejaré la liga en la descripción con todos los detalles y a cambio obtén beneficios interesantes muchas gracias por tu apoyo ¡Gracias!